Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Cristian Monge, fotógrafo y profesor de fotografía y esto es Fotografía desde tu casa, un taller de escuela abierta. En la clase de hoy reflexionaremos sobre el pasado, el presente y el posible futuro de la fotografía. Así que les doy la bienvenida y empezamos. Retratos a personas de diferente edad, de diferente sexo. Lo interesante de estos retratos, más allá de si les puede gustar o no las fotografías, es que son personas ficticias, no son personas reales, son personas creadas a través de inteligencia artificial gracias a un programa llamado Art Breeder. Incluso a modo de entretenimiento he podido recrear los rostros de personajes históricos a través de este programa. Lo que estoy tratando de demostrar con esto es que la fotografía y su futuro podría tener diferentes ramas, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y hay que ver hacia dónde van los límites en los que podría expandirse la fotografía. Y hay que entender la historia de la fotografía en diferentes términos, uno de ellos netamente técnico y mecánico. Desde 1826, en el momento que Joseph Nipps logró fijar las primeras imágenes, hasta los años 90, podríamos entender la fotografía desde un punto de vista análogo y químico. Es una época en la cual hay tantos descubrimientos como adelantos en la química, en la física y en el arte, si queremos incluir obviamente este último elemento dentro de esta lista. Sin embargo, desde la década de 1990 surge una nueva etapa en la fotografía, la llamada era digital, la que se expande especialmente con el nuevo siglo, es decir, desde el año 2000 en adelante. Y en el cual el rollo fotográfico es reemplazado por el sensor digital, que también incluye los software, teniendo ambos elementos complementarios, tal como antiguamente lo era el rollo del laboratorio fotográfico. Sin embargo, desde el año 2005 en adelante vuelve a surgir una nueva era, la llamada fotografía social, que es cuando los móviles como éste empiezan a incluir cámaras fotográficas. Pioneros en esto fueron los iPhone, a comienzos de la década de 2000. Hoy en día casi todos tenemos una cámara fotográfica en nuestro celular, y con esto empieza la era del registro. Sin embargo, hoy en día estamos inmersos en una nueva etapa de la fotografía, que surgió el año 2010, la llamada era de las plataformas, por ejemplo, Instagram. En Instagram actualmente ya no es necesario ser un fotógrafo profesional para tener gran influencia y visibilidad, sino tener una buena cantidad de amigos y seguidores, incluso se puede pagar para ello. Estas plataformas nos permiten usar nuestra cuenta como marca personal, algo muy similar a como lo hacen los músicos, que ya no necesitan de un sello discográfico para darse a conocer en las masas, sino simplemente tener muchas reproducciones en YouTube. Sin embargo, este tipo de plataformas muchas veces confunde, especialmente a los aficionados, quienes están más preocupados de qué tipo de cámara o lente comprar, o me compro una PCC, una Full Frame o una Mirrorless, por ejemplo. Y no están preocupados de qué tipo de fotografía o producto van a crear a través de estas cámaras. Todo el tiempo están surgiendo nuevas series de cámaras, nuevos lentes o nuevos sensores. Pero de nada sirve el tipo o valor de nuestra cámara si vamos a fotografiar más de lo mismo, o tener una cámara con muchos megapíxeles, únicamente para subirlas a Instagram, plataforma que reducirá la calidad de nuestras fotografías a tamaños mínimos. En ese sentido, siempre recomiendo lo mismo a mis alumnos. Comprarse una cámara que realmente necesiten. No sacan nada con comprarse una cámara tremendamente cara, si no le van a sacar provecho económico, por ejemplo. Más importante que la cámara es qué van a hacer con ella, qué tipo de fotografía van a realizar con esa cámara. El concepto, el lenguaje o la narrativa los va a hacer destacar mucho más que el valor de la cámara que tenga. Y es precisamente en esta parte donde nosotros podemos entender desde otra perspectiva la historia de la fotografía. Primeramente está la fotografía antigua, que va desde la década de 1820 a 1920. Es una etapa experimental en la cual la fotografía busca un espacio en las artes y en la cual destacan movimientos como el pictorialismo. Luego viene la fotografía moderna, desde la década de 1920 a la década de 1970, que es cuando la fotografía se presenta ya como una manifestación artística. Y en la que destacan diferentes movimientos, como las vanguardias, la fotografía humanista, los F-64 y en la que destacan también grandes referentes de la fotografía, como Ansel Adams, Henry Carter Besson o Robert Capa. Desde la década de 1970 hasta hoy en día se encuentra la fotografía contemporánea. En todo caso, la fotografía contemporánea no siempre es entendida. A diferencia de la fotografía moderna, que le da mucho énfasis a la técnica, la fotografía contemporánea le da más énfasis al concepto y el significado de la imagen. Así, en referencia a la identidad, muchas veces la fotografía contemporánea utiliza el autorretrato. Y digo autorretrato entre comillas, porque ese autorretrato es en realidad una representación, tal como lo hacen fotógrafas como Cindy Sherman o Nan Golding. Se utiliza al individuo como objeto de arte y así surgen movimientos como el neorretrato, por ejemplo. Ya haciendo referencia al contexto, surgen movimientos como el neopaisaje. Pero incluso existen movimientos interdisciplinares, donde se mezcla pintura, poesía, digitalización, la llamada fotografía expandida. En el plano documental existe la fotografía documental contemporánea. En el modernismo, el fotógrafo iba en busca de la noticia, a un lugar determinado. En el documental contemporáneo, el fotógrafo resignifica un lugar determinado, sin interés aparente y la transforma en noticia. Toda esta expansión creativa obviamente tiene sus orígenes en el pasado. En el siglo XX, por ejemplo, se pasó de la abstracción al concepto. La fotografía evoluciona técnicamente con los procesos históricos y el lenguaje fotográfico evoluciona con ellos. Cada vez hay más acceso a la fotografía y en el futuro marcas como litro podrían ser toda una revolución. En el sentido de que a través de estas cámaras simplemente hacemos clic para una fotografía. Los parámetros de ella, es decir, cambiar el diafragma, la velocidad o el enfoque, lo haríamos posteriormente. La visión en 360 grados parece ser una nueva realidad que ha llegado para quedarse. En el futuro, nuevos software nos ayudarán a recordar nuestros momentos en 3D, a través de pantallas digitales, tanto en fotografía como en video. Realidad que ya está ocurriendo en la publicidad, por ejemplo con los Kickstarter Dome. Por ahora me despido deseándoles una excelente semana y esperando que nos encontremos todos bien de salud. Nos vemos en la próxima temporada de Escuela Abierta. Hasta la próxima.